¡Suscríbete! Dos equipos en chimenea. Se van a pelear. Esos son nuestros kills que no estamos haciendo por ellos. Se ha enfado fuerte, ¿eh? Se había enfado tanto. Muchísimo. Mira, otro kill tirado con DP, tío. Fíjate que muy buenos serán quienes están quitando los kills a DP, tío. Se llama Chagowood. Yo tendría cuidado. Me ha cuidado Chagowood conmigo, tío. Escopeta y DP. Bueno, bueno, bueno. La creme de la creme. Chagowood con DP y a un tío que se llame como si llame con escopeta. Ha chinchao, tío. Tendríamos miedo también. Ahí sale el que más. Estaba diciendo ahora mismo que yo no puedo ser racista, pero con los chinos lo soy. Son todos chetos. Soy un chino racista. Mira, yo ayer estuve en el Guadalpan. Y había chinos y utilizaban chetos. Bueno, esto que te voy a contar es racista. El mío no, pero lo que te voy a contar, te lo voy a contar ahora. Es que hay gente para ti. Está aquí, está aquí. Está aquí, está aquí. Está aquí, está aquí. Está aquí, está aquí. Me plaseo. Esto es la polla. Otro a la derecha, eh. Lo siento. Está aquí, está aquí. Está aquí. Está aquí. Bueno, que... Yo me voy al Guadalpan, ¿vale? El cumpleaños del Lani y le gusta la piscina, pues, full piscina, ¿vale? Yo al Guadalpan. Y claro, pues, yo tengo un caché, ¿sabes? Fui un reservado. Claro. ¿Vale? ¿Vale? Y cuando llegué, había una pareja de gente, vamos a decir, asiáticos. ¿Asiáticos? ¿Vale? ¿Qué tipo asiático? Vamos a decir asiáticos. No lo sabemos. No, porque no quiero ser racista. Tenían... A lo mejor son de dos hermanas, pero tienen rasgos asiáticos. ¿Vale? Vale. Pues resulta... Sí. Te voy a explicar por qué. Porque cuando yo entré, yo iba con una nevera y por lo visto ahí no se puede meter... O Watashiwa, porque Watashiwa es japonés. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Creo que eran más de Taiwán, ¿vale? Pero bueno, por ahí. China. ¿Vale? Y allí no se puede meter comida y yo entré con una nevera. Total. ¿Por qué no? Y... Un reservado. Y también en el reservado, que son cinco espacios, por así decirlo. Son cinco espacios comunes. ¿Será militar, no es cierto? Sí, sí, lo sé. Cinco espacios comunes. ¿Aquí? Es que si esto es pollo, no quiero que salga esto en el directo de YouTube, ¿sabes? Bueno. Bueno, por qué no, la verdad es la verdad, Jesús. Lo corto. En boca de quien lo diga. Eh... Resulta que cuando llego allí, había... Asiáticos y... Una familia también de... A ver cómo lo digo. Eh... ¿De qué, Jesús? Dilo que te ha... Pero es que no entiendo por qué es racista decir que alguien es asiático, Jesús. De momento no hay nada racista lo que me están diciendo. Que no son payos. Son calés. Una familia de calés. Una familia de gitanos, si no pasa nada. Bueno, eso lo estás diciendo tú. Yo creo que eso es bastante... Bueno, una familia de calés. ¿Vale? No son payos. Y entonces estaban los asiáticos, los que no son payos y yo. ¿Vale? Y nosotros, ¿no? Y mi familia, ¿no? Claro. Los normales. Y cuando yo entro con la nevera, es... Tres familias totalmente normales. Tres familias normales. Y cuando yo entro con mi nevera, a que tú no sabes quién dice... Watachiwa. A que tú no lo sabes. Tío, los chinos, tío, se ponen a hablar entre ellos. Watachiwa. A ver, como... Criticándome, tío. ¿Y cómo sabes que están criticando? Porque me estaban mirando y señalando. Mientras decían... Watachiwa. Mira, tío, ese crack, se trae su nevera. Te lo he dicho. He tenido que traerme la nevera yo. Ya, pero es que decían que no. Pues mira, él se la ha traído. Lo hemos estado diciendo. Eso, Jesús. Es que no entiendo. Bueno, yo solo te digo... No sabes lo que decían. Mi conclusión... No, no lo sé. Pero le miré y se callaron. Te veo, te veo. Entonces... Mira, a ver si va a pensar que no estamos criticando. Exacto, exacto, exacto. Seguramente sea eso. ¿Qué es lo que pasó entonces? Pues que llegó la familia que no es... La que no es paya. ¿Vale? Entró. Dijo... Buenas tardes. Yo dije, buenas tardes. Se pusieron allí, sacaron su nevera, comieron a la familia. Venga, moña, no sé qué. Venga, niña, ponte a crema sola. Y se fueron. Y se fueron. Y ya está. Y los chiles y los asiáticos... Eh... Todo el rato allí, controlándolo todo. A becacía, no se fían de nadie. Con esto que te quiero decir... Los asiáticos son desconfiados. Son... Son muchísimos. Yo creo que son... Los asiáticos no, los chinos. Los japoneses son muy confiados. Pues yo creo que esos... Que... Los chinos no. Siempre decimos, no, no hay más racistas que los negros. No sé qué. Pues no. Pues yo creo que los chinos. No, los asiáticos son muy racistas. Eso, eso digo. Eso digo. No todos. Los chinos y sobre todo los japoneses. Los japoneses son muy racistas. Son muy educados con todo el mundo, ¿vale? Pero... Cuando vas para allá... Eh... Al menos lo que yo he escuchado y leí bastante al respecto. Son muy racistas. Y muy machistas también. Una sociedad muy machista. Total, que yo... Lo que quería decir... La reflexión que... Bueno, que obviamente... Eh... Yo iba con mi... Con mi madre. Que es más chapa a la antigua. Y yo le estaba diciendo a mi madre que yo me he encontrado más confiado con la gente no para allá. Los calés. Que con los otros. Los otros no han fijado ni un pelo. No, los chinos delinquidos y delinquidos un poco, la verdad. Eso. Ah, delinquidos. Pero veía recepción. Han metido una no sé qué. ¿Sabes? Pues eso. Siendo de aquí. Bueno, no me fiaba de ellos. Se ponían a mi lado a ver qué estábamos haciendo. A ver si, ¿sabes? Como es yo. Esta gente se van a quejar o lo que sea. Y mientras los otros llegaron allí... Aprendiendo la cultura, tío. Eres más desconfiados tú. Sí, sí, sí. ¿Cuál más desconfiado eres tú? Pero yo... Que no sé que no estuve allí, ¿sabes? Pero... Dice... Yo he estado un mes en China y lo siento. Pero habría que limpiar China y repoblarlo. Creo que... En China no lo sé. En China no lo sé, la verdad. Pero en... En Japón son... Son bastante racistas. Con respeto, ¿eh? No racismo violento ni... No, no, no. Pero como que... La gente que va allí se siente inferior. Por el avión igual viene más gente por el otro puente. Pero ya estamos aquí. A ver, gente. Coche. No. No, no, ha sido un PT. Hombre, a ver. Eso es como todo, ¿no? No puedes cortar a todo el mundo por el mismo patrón, ¿no? Aunque sea más común que haya. También te digo una cosa. Habrá mucho más gente buena o mala porque son muchas. O sea, gente... Entre China y la India creo que hacen el 20% de la población mundial, ¿no? No sé, tú que sabes de todo. ¿Tú crees que entre China y la India hacen el 20% de la población mundial? Creo que incluso más, ¿no? Bueno, un 20... Yo creo que... Puede que un 50% de la población mundial se me está yendo la olla. Pero aquí dicen que más. Yo creo que entre China y la India creo que hacen más de un 50% de la población mundial. Yo te estoy viendo desde Japón que curro aquí y son unos racistas, dicen en el chat. Que sí, que sí. Sí, Japón es muy racista. Desde el respeto. O sea, no te van a faltar el respeto. Bueno... No te van a insultar, ¿vale? Pero sí te van a faltar el respeto de un Japón. He estado dos meses en total en la India y prefiero a los indios que a los chinos. Bueno. Yo de China no sé. No sé. Pero en la India, tío, en la India... ¡Coche, coche, coche, coche! En la India, tío, que nada más que hay... Bueno, será como Tom Verdad, ¿no? No veo. Hay mucha pobreza en la India. Todavía no, todavía no, todavía no. No, 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 no. No, pero no se me ve, no se me ve, no se me ve. Ahora coge el Lambo. Coge rápido para cruzar antes. Vale. Todavía no, todavía no. Cuando entren, cuando entren. Yo al conductor, ¿eh? Uno. Uno. Me ha puesto en medio, tío. Me ha puesto en medio, tío. Me has hecho un bodyblock, tío, que te merecía el full auto, tío. Es que ya había que darle full auto, Jesús. Ya, pero es que te me ha puesto en medio, tío. Que estaba yo, que le iba a mochar a la segunda. Sí, pero si no, no tenía ángulo. Tiene un robo y otro robo. Que no es robo, que es que es mi skill, que es superior. Tiene nada control, ¿eh? Nada, pensaba que iba con Carl, por eso no lo tiraba. Gente, 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 gente. ¿Dónde? ¿A pie o en coche? ¿También te lo he robao? Es que te lo robo todo, eh. Date cuenta, ¿eh? ¿Cuántas balas has tenido que darle? Cuéntala. Mocha, mocha, sí, sí. Hola, Dani. Lo siento mucho, pero es que no controlo mi skill. Es sobrehumana. Eso dice Oliver. Y a Oliver no veo que le digas, ¿sabes? No. Uy, no pasa nada. No, 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 no. No, no, no. No me compares con el ladrón de guante blanco. Bueno, si le estás comportando como tal. No, no, yo creo que no. Creo que estás enxacando un poco las cosas de contexto. Bueno, yo creo que la gente pone sangre, 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 sangre. Uy. Uno de sangre de Jesús. Ya, claro. La gente que va a decir también. Ahí, se ve. ¿Quieres un rápido empleo o no? No. Sí, puede ser. Sí, puede ser. Coche, coche. Me ha visto, tío. Me ha visto, tío. ¿En serio? Me ha parecido ver algo. Un pete, eh? Sí, puede ser un pete. Uy, amigo. Que ha pillado. Me ha visto una grosa. Y este tiene que tener un cajón al 3. No, no, no tenía Llave de sótano Necesito silenciador de... No, lo tengo aquí Tengo llave Pues vamos, la V sigue Está todo igual Notis, tío Está todo igual aquí también En las playas estamos hablando de que está todo hasta las trancas De peña 29 con vida, fase 2 La isla de Son Goku ¿Tú crees? Yo creo que ¿Van a venir más gente? No, no creo Pero hasta Puyi No es posible Tendría el 1x8, tío Ah, la tengo yo ya Hasta luego Habría que irse por aquí Toma esto ya Jesús, vámonos Toma esto, ¿qué es? Vamos a ir a la V antes que cierre A la V A la puerta secreta A ver, yo voy bien Aparte de armas de drop y casco del 3 Con un palo Es lo único que me falta Muy bien, está bien También el 3 estoy abriendo A mí no aparece el casco del 3, ¿verdad? Pues no lo sé Lo sabía, tío Abre, abre Que si no nos tiran granada Morimos Abre, José Que morimos No nos da eso, ¿no? ¿Dónde están? En la casa Sal, 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 sal Sí, en la casa Deja uno del 3 abajo tocado, tío Y tengo móvil Si morimos, ¿vale? Y ahí reparador Si quiere Y viene a la zona ¿Algo cosa más? ¿Quieres que tenga algo más? No, tengo que echar algo tocado Abajo dejad yo algo tocado Pero que Que tengo reparador, vaya Ya lo Ya lo Para eso está Ya lo te da Por favor Sao Diablo Viajando Hola, Boris ¿Hay un coche? No, no lo han quemado Ah, no, sí El tuyo A ver, podemos Que aparte que llegue aquí Si puede Sí, pues entonces Vamos más táctico ¿Quieres reparador o no? De momento no De momento no guardo Está medio 18 con vida, ¿eh? Hay un máquina baja por ahí ¿Os veo aquí? He visto el coche, ¿eh? No veo a nadie más Ya, yo también llevo una semana de locos, ¿eh? El lunes me tuve que ir corriendo al curro El martes la intervención continuó por la tarde Tenemos coche aquí abajo Lo voy a pillar Y ayer tenía el cumpleaños del Dani Nos fuimos Un parque acuático Si no hay nadie, ¿no? Así que... Estoy asumiendo que aquí no hay nadie Creo que sí A veces escuché algo Pero no estoy seguro Deja la cocaína Sí, era cocaína Sal de ahí, sal de ahí En la casa verde ¡Oh! ¡Qué buenos son! Y ahora sí, me necesito tu reparador Estoy arriba Te lo bajo Hombre, estaría bien Toma ¿Por qué me dicen a través de la pared? ¿What? Porque quedan 15 con vida No puedo ir por ahí, ¿eh? A través de la pared Porque son mágicos Mágicos Uy, qué majos Qué majos Iba a decir Qué mágicos No tengo gajos Son magos Igual también son magos Ahí tienes uno al uno Y el reparador lo tienes ahí ¿Algo más, caballero? No Pues estoy bien, creo yo Voy a poner la puerta para afuera, ¿vale? Para tener cover Mis últimas dos bebidas Joder Es la miseria con todo lo que hemos matado, tío Eres un emanente a la vida Me he pedido un combate En el que no he podido evitar nada Básicamente Vale, ¿qué te pasa allí? Y a por los mágicos Si matamos a los mágicos La partida es nuestra ¿Y si ratamos por el norte Y se muevan ellos? No, no Te tiro esto aquí También podemos hacerlo Te tiro esto aquí Gente arriba Venga, ahora Ahora nos están Picando Yo decía norte Pero el sur está bien también Tenemos que ir a por ellos Ya Vamos a ir a casa de abajo también Aquí en la potra seguimos dentro Cuidado, cuidado Hay mucha gente, ¿eh? ¿Metido en zona? Oh No sé cómo estoy digo Se la saben, ¿eh? Voy a ganadearles ahora Se saben mucho, sí Cuidado a la gente norte, tío Tengo una ganada perfecta Ahora vas a ver Tiro una zona Me ha rebotado mal Tierra en la puerta De atrás He tirado uno Habría que pusear Te van a tirar Muerto ese Me ha dado un kill Vale Salga porque salga Sí, 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 sí Nos pusean, ¿eh? Los de atrás Con un coche sin rueda Lleva dos mochas Y uno cae, tío La verdad Las armas del 5 Me cago en la leche, tío De vida, por favor Toma Te tiro 6 Ahí dentro Yo te he tirado 6 Porque te dará gana con ella Cuidado no se haya abierto, ¿eh? Que esa última granada No sé qué ha hecho el coche ¿Eh? Ya está dentro ¿Qué? Y si no tuviera los de atrás Me puedo acercar al pavos y matarlo, tío Ya, tío Si hubiera tirado uno Voy a pelearle Pero es que tiene una pavosadita ahí Los tiran, ¿eh? Han tirado uno, creo No No es otra parte Si han tirado uno Podríamos que ver algo No, no, no han tirado nadie No han tirado nadie Están aquí No han tirado nadie Ahí o aquí, ¿eh? Hay un cambio de nivel ahí Muy feo Vamos a matar el tío Este tío ha movido en el medio Tiro otra granada, ¿vale? Puseamos Está abierto, creo, ¿eh? A la izquierda Creo que aquí no irá bien Nada, es que tenemos gente a la izquierda No podemos, no podemos ¿Eh? Hace a mí, hace a mí Él, él Desde dentro, ¿no? Yo tengo dos Te puedo dar una Pero ya está Uh, tengo un drone Voy a perder María está fuera, ¿eh? ¿Se mueve el coche? Se mueve el coche Se va a estampar, creo Lleva uno en amarillo Tirado uno en amarillo Oh, tengo un problema de balas Queda uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Hay una cual que no estamos viendo Tengo un problema de balas Ya, pues me quedan dos cargadores El puesto y dos más Las de amarillo Qué buena cosa ¿Les da la zona? Les da la zona No, 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 se pala Les da la zona ¿Muertos? Bueno, creo que le he dado atravesando a ese pago, ¿eh? Le has dado una solo, ¿no? Sí, pero es el que yo tiré antes, ¿eh? Igual estaba sin curarse Puede ser, puede ser Aquí Lleva dos Tira uno Lo tienes, lo tienes, lo tienes ¿Muerto? Se ha llevado el mague Este de aquí y dos de la izquierda Podemos, 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 podemos Jodidos, ¿eh? No, tenemos coche El problema son esos Cogemos el coche Y nos vamos a la roca de atrás Es que va a haber gente ahí, ¿eh? Sube, 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 sube Sí, sí ¿Hacia dónde vamos? Mi último kit Digo, me tiré en granada, sí, jodido Te tiré en granada Dios, Dios Me curo El amarillo es el que está más cerca a nosotros, ¿vale? Estamos fuera todavía, acuérdate Lleva una Me abre izquierda Quédate ahí, quédate ahí Me abre izquierda Es tuyo, Jesús No, no tengo ángulo Tienes que matarlo Hago que me mire Buena Queda el otro ¿Dónde estará? Sur Tenemos que entrar Se ha podido venir por nuestra izquierda Ha podido, sí Está en la casetilla seguramente, ¿no? Yo estoy dentro de aquí A ver qué hace Sí, está en la caseta seguro La nada, el coche Sí, el coche está Se va para atrás La caseta está afuera, está adentro Estoy dentro Está afuera, está afuera, está afuera Tengo que ver Para el siguiente, sí Vale Lleva una, creo He coja el coche, si quieres Está gastando todos los humos Joder ¿Cuántos van? ¿Ocho? Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Nueve humos Y me ha tirado un coche Perfecto Ya está a tu casa Ya está a tu casa